y preparado para darse un buen chapuzón como estos otros amigos esta fiesta de la piscina para mascotas organizada en caracas venezuela ha sido todo un éxito se trata de que los perros pierdan el miedo al agua y sociabilicen acompañados de sus dueños a algunos les cuesta más que a otros y se lo toman con calma poco a poco comienzan a disfrutar de su baño y al final parece que a todos les ha gustado después del baño llegan los mimos besos masajes y caricias tanto poder de convocatoria parece que pronto habrá una segunda fiesta para estos caninos el recinto funciona además como una instalación de entrenamiento para perros y hotel canino